Hola, soy Jonas y esta es la versión acústica de Coloss Tu hermano nunca te lo ha dicho, por ti siente amor Luego tu madre a tu alfanza al ver televisión Eres feliz cuando te ahogas en drogadicción Realmente espero que vivas lo suficiente amor Empapado como un húmedo amanecer Como una batería en agua se siente Aunque hecho triza celeste obra maestra es A otro nivel sentir más que tinta y papel Todo es azul, sus jeans, pastillas y sus manos Cubren de colores que me matan sin fin Es azul, es azul Luego todo es gris, su pelo y humo vi Que le faltaban los colores que me hacía morir Ese azul, es azul Maravillosa luz que entraba y se posaba en ti Yo conocí la fe contigo, empecé a vivir Decías que nunca serías perdonada No necesitas el perdón si te quedas aquí Empapado como un húmedo amanecer Como una batería en agua se siente Aunque hecho triza celeste obra maestra es A otro nivel sentir más que tinta y papel Todo es azul, sus jeans, pastillas y sus manos Cubren de colores que me matan sin fin Es azul, es azul Luego todo es gris, su pelo y humo vi Que le faltaban los colores que me hacía morir Ese azul, es azul